Eso es ya competencia del SNAI, de acuerdo a la peligrosidad y de acuerdo a la noticia, crimen que se tiene, dónde tienen que ser ubicados, si es que es en un centro de rehabilitación, es decir, hoy mientras dure la etapa de instrucción fiscal irán a un centro de detección profesional, posterior a la sentencia serán trasladados a un centro ya de retención, un centro de rehabilitación social que puede ser cualquiera de los cuatro centros de rehabilitación social que tenemos en el país, sea esto Guayaquil, La Tacunga, Cuenca, aquí la cárcel de Rodeo, o si no en Santo Domingo. General, estos dos sujetos que se sientan a Gerardo, durante el tiempo que han estado acá, los días que se mencionaron, estuvieron cerca de la casa de Gerardo, estuvieron en algún hotel en qué parte se estaban quedando para hacerle el seguimiento. Esta es información importante que quisiéramos proveerlos, pero tenemos a nuestras unidades investigativas de acá que por no entorpecer, para no alertar quizás al resto de organización, aún no lo pueden difundir nuestras investigaciones y se guarda la respectiva compartimentación de parte de Fiscalía para en un momento oportuno, quienes van a saber son ustedes de primera vez. Hubo un seguimiento. ¡Gracias!